Entre las misiones que tiene encomendada la Guardia Civil desde que se decretara el estado de alarma, se encuentra la de asegurar que el material sanitario, así como los suministros esenciales, lleguen a su destino. Muestra de ello fue el acompañamiento que hizo en el día de ayer a un camión que transportaba material sanitario desde la localidad de Irún, en Guipúzcoa, hasta la Comunidad de Madrid. Por otro lado, agentes del sector de tráfico de Madrid, en el marco de la colaboración con las autoridades sanitarias, han acompañado a ambulancias con pacientes afectados de COVID-19 entre hospitales de la Comunidad de Madrid. Gracias por ver el video.